... Señor, ¿cree usted que es apropiado hacer las necesidades fisiológicas ahí al costado del río? Mira, yo justo cuando yo allá abajo ahí pensé, dije que los servicios de higiene que hay para miccionar no se debería de pagar al público. Solamente para sentarse se debe pagar. ¿Cuánto estarían cobrando el señor? Hasta por miccionar se tiene que cobrar. Es malo que tienen que irse a hacer sus necesidades o otro sitio en vez de entrar ahí porque tienen que pagar 50 céntimos por miccionar no se debe pagar. ¿No cree usted que también tenemos que tener cierto respeto para con la ecología, así también para con lo que tenemos en nuestra ciudad? Sí, yo entiendo que sí se debe mantener limpio nuestra ribera como están haciendo ahorita la municipalidad. Pero también yo pido públicamente que para miccionar no se debe cobrar el servicio higiene que está cerca de ti. Por favor.